Si me ven por la ciudad zumbando, señal que andamos laburando La Gucci o Prada me verán portar Y en un lambo me verán paseando por donde quiera que yo ando Las morras ya no paran de llamar Pobre te fino con el fierro a un lado, belico miran al muchacho Las pacas no paramos de contar Bien escoltado al morro siempre lo verán A un lado carga su seguridad Bien recio me miran ya con mi compa el Dan Poniendo a México en nivel mundial 005 enterados y recibidos, díselos compa Dan Estamos bien, estamos bien Aviento pa' arriba billetes de 100 Parca dijo que yo no iba a lograrlo Mírame pendejo pues ya te chingué Ahora mi píjama es Gucci Mi novia parece Colucci Tu puta te grita Fucci Viene conmigo y le como la pussy Vivo celebrando, vivo padroteando Millones ganando y gastando Vivo facturando y la lana lavando Y en la cama las morras están modelando En el garage un Mercedes Benz La mota está muy potente Perdona mamá si no entiendes Pero tengo adicción por el dinero Amo la vida de trapero Siempre consigo lo que quiero Todas mis ropas de diseño Tengo adicción por el dinero Con los plebes me verán al tiro Todos siempre bien precavidos En el radio 05 en la señal Y en un lambo me verán paseando Por donde quiera que yo ando Las morras ya no paran de llamar Porte fino con el fierro a un lado Delico miran al muchacho Las pacas no paramos de contar Bien escoltado el morro siempre lo verán A un lado carga su seguridad Bien recio me miran ya con mi compaldad Poniendo a México en nivel mundial ¿Y tirando qué? Tirando flow 6, 9 Jale ese viejo 0, 0, 5 Enterados y recibidos Y para los que no saben Es el Dream Boy Bitch Puro México en la verga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!